Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, comisario. Yo he leído con mucho interés el informe sobre el futuro de la Unión Monetaria y Económica que lleva su firma y que creo que en ocasiones de forma valiente, llamando las cosas por su nombre, desarrolla las líneas maestras que ya anunciaba el informe de los cinco presidentes. Por cierto, no me resisto a comentarlo, cinco presidentes, cinco hombres blancos del norte de Europa, con excepción de Mario Draghi, que antes de servir a los europeos en el Banco Central lo servía desde el Consejo de Administración de Goldman Sachs. Hay varias frases en este informe que me han llamado la atención. Dice, para empezar, la convergencia económica de los primeros años del euro fue ilusoria. Yo me pregunto hoy en día dónde están los apóstoles y los profetas de Maastricht que nos vendieron esa idea de armonización y de convergencia social, económica, fiscal, industrial, financiera, con informes muy parecidos a los que hoy en día glosan las virtudes de tratados como el Z. Y me pregunto quién asume responsabilidades por esos errores cuando no por esas falsedades. En este informe lamentan ustedes también la caída de la inversión cuando, mediante durísimos programas de ajuste, ustedes han estado asfixiando a las economías productivas y prohibiendo por todos los medios que los estados pudieran intervenir en la economía para facilitar, por ejemplo, lo que necesitaría España, que es aprovechar la crisis para empezar una transición energética y de su modelo industrial y productivo. Hay una frase verdaderamente notable, dice, diez años después del estallido de la crisis es hora de pensar dónde debería estar la Unión Europea en la próxima década. Y yo me pregunto, ¿ahora es el momento de pensar eso? ¿En este momento? ¿Y no sería bueno empezar por evaluar cuáles han sido los resultados y los efectos de las políticas macroeconómicas impuestas por las autoridades europeas desde el inicio de la crisis? Ustedes se refieren a esos efectos con un efemismo cuando hablan de los dolorosos, el doloroso legado de estos años. Y yo le quería aportar algunos datos sobre el doloroso legado de estos años en este país que usted visita. Según los datos de Eurostat, entre 2008 y 2015 la población en riesgo de pobreza en España subió cinco puntos, hasta casi el 29%. La pobreza severa alcanzó el 7%. El 34% de los niños y las niñas estaba en condición de vulnerabilidad o de exclusión social. Por esas políticas que se impusieron de austeridad recalcitrante se produjo una devaluación salarial sin precedentes. Las rentas salariales cayeron hasta tres puntos sobre el PIB. El desempleo se disparó por encima del 20%. Ha habido recortes devastadores en sanidad o en educación. La mayor subida de impuestos de nuestra democracia y un millón de personas han tenido que dejar su país por causas económicas, incluyendo cientos de miles de jóvenes que recibieron una gran formación en el sistema público de educación y que hoy están produciendo riqueza en otros países. Probablemente usted me dirá, como nos dice nuestro Gobierno aquí, que eran medidas de ajuste necesario para reequilibrar la economía y poder salir de la crisis. El problema es que la semana pasada constatamos, porque ya lo sabíamos, que los españoles y las españolas vamos a perder 60.000 millones de euros invertidos a fondo perdido para rescatar el sistema financiero, es decir, los mismos bancos que pasaban holgadamente los test de estrés europeos y que hemos tenido que rescatar entre todos a fondo perdido, repito, para socializar las pérdidas de un sistema de especulación financiera que regía en Europa sin que la Comisión hiciera nada para impedirlo o, en el peor de los casos, llegar a incluso alentarlo. Al mismo tiempo que se producían esos ajustes y que perdíamos 60.000 millones de euros en reflotar el sistema financiero, la concentración de la riqueza en España ha alcanzado tasas inéditas. El número de millonarios se ha disparado, la desigualdad también hasta tres puntos de incremento en el índice de Gini y también han aumentado los beneficios de las grandes empresas, que, por cierto, en España tributan a un tipo medio del 5% sobre sus beneficios. A lo mejor esto parece mucho comparado con lo que pagó Apple en el año 2014, que fue un 0,001% de sus beneficios, desviando la actividad en el conjunto del continente a Irlanda. Y probablemente usted me dirá, como ya ha dicho antes, que la Comisión Europea está muy comprometida y se toma muy en serio el fraude fiscal. El problema es que entienda que haya ciudadanos que consideren que tienen ustedes un problema de credibilidad, porque el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, era primer ministro de Luxemburgo mientras ese gobierno concluía acuerdos secretos con más de 300 multinacionales para que tributaran por toda su actividad en el continente, en Luxemburgo, un paraíso fiscal, tributando al 1% de sus beneficios. Es decir, ciudadanos pagando el 21% de IVA, multinacionales y grandes corporaciones pagando el 1% de impuestos. Esta es una realidad que resulta difícilmente sostenible. Señor Moscovici, son ustedes quienes han hecho esto. Son las políticas del semestre europeo, del pacto de estabilidad, la aplicación dogmática y cerril de estas políticas de austeridad quienes han producido estos efectos en este país. Esas políticas han empobrecido a nuestro pueblo, han desmantelado de forma irreversible sistemas de protección social, de educación, de sanidad. Ahora amenazan al de pensiones que costó décadas construir y nos dejan un país más pobre, más desigual y más injusto. Entienda que mi grupo considere que ustedes no tienen legitimidad, ni credibilidad, ni capacidad para afrontar la reforma necesaria de las instituciones europeas. Y no me resisto a terminar con una reflexión. Le he escuchado en la radio esta mañana diciendo que iba a hablar usted con el secretario general del Partido Socialista para decirle que reflexione sobre la nueva posición que tienen sobre el Z. Hoy usted está compareciendo en la sede de la soberanía popular de este país, la misma que se vea afectada y amenazada por tratados comerciales como el Z y que esperemos, espero, confío, que lo va a saber parar. Señor Moscovici, esa forma de hacer política de las autoridades europeas, de yo le convenzo, yo le pido que reflexione, lo que están haciendo ustedes con Grecia sin reestructurar su deuda, es el paradigma, aquella llamada de madrugada para que reformáramos nuestra Constitución por imperativo de Alemania sin pedirle su opinión a nadie, esa forma de proceder no es aceptable, no es democrática y su tiempo, señor Moscovici, a juicio de este grupo parlamentario, está llegando a su fin. Muchas gracias.